Sexuality Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Ay nena, hay cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Pero si la niñita quiere que un cantante se la lleve Ella se luce y la cadera me la mueve Voy a sacármela pa' ver si a qué se atreve Esto a qué se debe, a qué se mueve Ella domina el movimiento sensual Sensacional, vámonos a lo natural Tengo un mar y un barquito pa' viajar Dime si te quieres montar Time to have sex, flex, te quito el estrés Mami, préndete, que nos vamos de una vez No te demores, baby, just a cup of your dress No te pongas mal, no get this Estoy brillándose culera, sacándome la lengua Está haciendo mi vida tan bella Como si adivinara el movimiento que yo quiero Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver que no se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Ay nena, hay cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte al ver como se mueve Sepan que espero una reacción que sea buena Yo noté una cosa rara En tu mirada, en tu cara Noté como que sentías que algo te motivaba Que te invadía el cuerpo y te controlaba Identificada conmigo y de nuevo es a mi reba Pero me desvío a la cadera Casi como exigiendo que se mueva Y usted me copia Ceci con identidad propia Odia la palabra novia Vamos a ver lo bien que se siente Teniendo el servicio Teniendo el servicio